En el mundo futbolístico existen leyendas y creencias que han sido arraigadas por algunos jugadores y aficionados. Hoy dicen que en esa cancha del Estadio Azul está enterrado algo y que mientras yo lo extraiga, el Estadio Azul no va a ser campeón. Los niños índigos son niños muy especiales, niños que son capaces de tener una conciencia impresionante. Decidimos entrar al lugar con mucho respeto y con el temor de que iba a ser una noche de fuertes manifestaciones. Lo que acaba de ver usted son imágenes de lo que tendremos esta noche en Extra Normal. Un programa completo, lleno de energías, lleno de situaciones fantasmagóricas y también, por qué no, de milagros. Bienvenido a Extra Normal. Como ya se lo comenté, tenemos un programa muy variado, con mucho contenido de su interés. Estoy seguro que esta noche no querrá separarse del televisor y de su asiento. Para analizar todos los temas que aquí se exponen, les presento al panel que esta noche nos acompaña. Primeramente, Constantino Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Es un verdadero placer estar aquí en Extra Normal nuevamente. Muchas gracias. De este lado tenemos al señor Octavio Rizondo, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, un honor estar en este panel. Igualmente para nosotros, Priscila Trejo. Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes en esta noche de intensas emociones. Así es, Priscila, ya lo comentaste tú. Y para emociones fuertes, la investigación de la semana de esta noche. Laura Rivas y nuestro compañero Ricardo Gómez fueron a Puebla, al ex convento del Carmen. Ahí registraron alta actividad paranormal, pero eso lo veremos más adelante. Así es, Alberto, eso más adelante. Pero a continuación le presentaremos una nota que habla acerca del fútbol y de sus cábalas, ya que este es un deporte que se caracteriza por el gran fervor y pasión que logra causar a sus seguidores. Es tan así que ciertos jugadores del balompié cuentan con sus propios rituales dentro y fuera de las canchas. En el mundo futbolístico existen leyendas y creencias que han sido arraigadas por algunos jugadores y aficionados. Gente que trabaja cumpliendo su más grande y apasionado sueño es capaz de buscar todo tipo de amuletos e incluso realizar algún tipo de ritual para conseguir el triunfo en el deporte. Aquella famosa frase de que lo importante no es ganar sino competir quedó así como muy histórica, como muy bonita, como muy romántica. Yo creo que hoy día lo importante es ganar. No hay más. Y para eso se pueden utilizar todos los argumentos sabidos y por haberlos permitido, me refiero. Pero ganar es todo. Para muchos de ellos es imprescindible contar con un objeto que represente fuerza y energía. Pues creen, les da el poder para llevarlos al éxito. El efecto ritual, ¿por qué funciona? Porque es que a medida que tú vas realizando ciertos pasos, utilizando ciertos objetos y que sean los mismos a la misma hora, con el mismo color, con la misma música, vas impactando a tu psique para que produzca el efecto necesario en tu vida. Pero me parece que al ser una cuestión mental, quien cree en eso, evidentemente que cuando llegan los resultados siente que se debe a eso y que se va fortaleciendo. Se dio a conocer que el exdirector técnico de la selección mexicana, Ricardo Lavolpe, utilizaba a una consejera que le decía cómo vestir según el Feng Shui. Se reveló que llevó a los jugadores a cargarse de energía a las pirámides, por una supuesta orden de una mujer chamana. Además, fue captado portando una corbata de dragones para la buena suerte en el Mundial de Alemania 2006. Ricardo Antonio Lavolpe es un tipo muy creyente de este tipo de cuestiones, ¿no? El Feng Shui, la mente, inclusive se hizo famosa la recomendación que le hizo una metafísica, creo que era el nombre que se le daba, de que en todos los partidos tendría que usar corbata con dragones. Y el técnico, porque los dragones vencían la adversidad y te cargaban de energía. Y en todos los partidos de la Copa del Mundo veíamos a Ricardo Antonio Lavolpe con su corbata con dragones. También se habla de estadios que se dice están embrujados. Uno de ellos es el estadio La Corregidora, en Querétaro, en el que cuenta la leyenda, fue construido en lo que antes era un panteón. Y que además, en este terreno mataron a mucha gente en las batallas de la revolución. Se dice que en el estadio de Querétaro, La Corregidora, que es un estadio que en México se le considera como maldito, porque dicen que en la construcción de repente algo pasó, que alguien enterró algo abajo de la cancha de La Corregidora. Es un estadio maldito. Los equipos que llegan ahí se van. O descienden, o duran una o dos temporadas en primera división y se vuelven a ir. A pesar de tener ese estadiote grandote, mundialista, de los mejores del fútbol mexicano, equipo que va a Querétaro, o desciende, o se cambia de sede, porque no funciona. El estadio azul se cree que está maldito. Y no solo porque este equipo nunca ha ganado una final de campeonato en su casa, sino por las constantes apariciones fantasmales que dicen habitan en él. Hoy dicen que en esa cancha del estadio azul, en Cruz Azul, está enterrado algo y que mientras no lo extraiga, en Cruz Azul no va a ser campeón. Y Chueco ha hecho cinco finales perdidas en forma consecutiva. En el estadio de las Chivas del Guadalajara, fue captada una imagen de la que se dijo era el fantasma que habita dicho lugar. El camarógrafo que grabó la extraña silueta aseguró darse cuenta hasta el momento que revisaron el material. No nos habíamos dado cuenta de lo que pasaba hasta que un compañero de máster me dijo oye, ya viste que grabaste algo, un fantasma pues me dijo, ya viste que grabaste un fantasma. Le dije, no, no es cierto. Y me dijo, sí, mira, ya vimos, estábamos viendo el video y pues sí, se ve algo raro, parece una silueta que pasa en las bancas. ¿Será que realmente en la casa de las Chivas habita un ser que no pertenece a esta dimensión? Sí, creo que hay gente que nos está con nosotros que nos está alentando desde donde esté, apoyando, cuidándonos, eso sí lo creo. Soy de esas personas que se encomienda a esa gente, que platica con ellos. Lo que es un hecho es que en el fútbol mexicano no hay excepción en cuanto a esoterismo, supuestas maldiciones y apariciones que parece ser abundan en estas canchas. Extranormal, Criselle Luna. Dentro de los rituales más conocidos o más típicos entre los equipos y jugadores, ¿será que influyen tanto para que les vaya bien o mal en un partido de fútbol constantino? Así es, Cris. Se dice que Chucho Ramírez, el que fuera entrenador de la Selección Nacional Sub-20, hizo un ritual muy interesante que compró precisamente el tránsito que iba a utilizar cuando se coronara campeón en la Selección Nacional y siempre se lo enseñaba y se lo decía a los jugadores y de esa forma llegó a ese objetivo coronándose. Entonces, no solamente es algo de superstición, es visualizarse que vas a llegar a realizar algo y eso se cumple. Pero es tan causado positivamente, pero también se habla de ciertas maldiciones que pueden llegar a mermar el éxito de un partido. Octavio. Bueno, mire, si estás hablando de un equipo de fútbol y alguno de los integrantes de este equipo está en una actitud negativa, lógico que no van a salir las cosas como tienen que salir. Pero déjame decirte que más que utilizar un amuleto, es tu fe en lo que estás haciendo. Creer es crear. Y si todo el equipo está en esa energía creando cosas positivas y sabiendo que van a ganar o van a lograr. Pero quizá más allá de cábalas, lo importante es superarse a sí mismo, Priscila. El hecho de que ellos puedan tener confianza en ellos mismos y así poder ser campeones. Un entrenamiento en mente, cuerpo y alma, ¿no? Exactamente. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de los niños índigo. Ponga mucha atención porque probablemente usted conozca a uno o tenga uno en casa. Son niños muy especiales. Niños que son capaces de tener una conciencia impresionante. Son capaces de dominar también la tecnología sin que nadie se las haya mostrado. Y además tienen una sensibilidad muy especial. A la base de operaciones de extranormal llegó un comentario y unas fotografías de los padres de un niño que aparentemente es índigo. Y es que ellos nos han mostrado unas fotografías en donde se ve una extraña luz. Ellos dicen que aprendió a hablar desde muy temprana edad y también a caminar. Lo más curioso son las fotografías. Usted las tiene en pantalla. Estas imágenes que por respeto a la familia y a este pequeño hemos cubierto el rostro. Pero lo que es innegable son esas extrañas luminiscencias que salen aparentemente de su cabeza. ¿Qué podría ser? Fíjate que ahorita hay mucho niño con estas características. Niños índigo que están mucho más avanzados que otros niños en otros tiempos. Estos niños tienen mucha luz, son muy inteligentes y pueden mover muchísima energía. Podemos ver esa luz en esta fotografía y puede ser hasta su campo áurico que es un campo áurico muy expandido. Esto quiere decir que tienen mucha luz y vienen a darnos un mensaje. Constantino Jiménez, en tu opinión, tenemos esa imagen. ¿Qué piensas? Mira, muchas veces ese tipo de esferas son de los mismos seres de luz que se llegan a acercar y que están dándole esos mensajes a los niños también para que empiecen a tener un mayor desarrollo. Mira cómo se ve. En este caso, cuando son esas esferas casi perfectas, es algo, un ser de luz. En cambio, en esta fotografía estamos viendo una energía más serpentoide y eso normalmente son energías negativas que se llegan a adherir a los pequeños por la misma luminosidad que ellos tienen y es cuestión de retirarles ese tipo de energías. Es extraño, insólitas estas fotografías que fueron registradas por los papás de niño. ¿No lo crees, Priscila? Está raro, ¿no? Por supuesto, y más que nada que esté raro este tipo de luminosidad sobre los niños. Entonces, ¿cuál será la misión de vida que tienen estos pequeños en el planeta y que la puedan descubrir a temprana edad para que puedan realizarla más prosperamente? Claro, ahí tenemos otra fotografía. Son cuatro imágenes sorprendentes todas, pero esto parece salirle del pecho, ¿no? Es una luz que parece emanar su pecho. Fíjate, repito, son niños que tienen mucha luz. Va a haber muchas manifestaciones de este tipo. Recuerda que la fotografía puede capturar el espíritu y el alma de todas las personas y estamos viendo ese campo áurico muy fuerte. En este caso no es un campo áurico, pero yo no veo ninguna energía negativa en su pecho y que corre hacia arriba. Yo creo que son niños que tienen grandes capacidades, mucha luz y que nos tienen que dar grandes mensajes en este tiempo de cambio. Ahora, no nada más existen fotografías. Los papás de este niño, al darse cuenta de que estaban ocurriendo situaciones insólitas a su alrededor, decidieron poner una cámara de video para ver qué es lo que pasaba con este pequeño. Ellos estaban intrigados por saber qué es lo que ocurría porque parece que tiene poderes especiales. Vamos a ver el primer video. Ahí tenemos a este niño que parece que está haciendo la tarea, está leyendo algún cuento, sigue leyendo y de pronto pasa algo insólito. Parece que este niño es capaz de controlar su ambiente. Ahí está. Es increíble cómo se abre la puerta del clóset cuando se dirige hacia él. Así es, Beto. Lo que pasa es que estos niños tienen ya ese potencial de la telequinesis. Y como ya están viendo en su mente precisamente que ya van hacia ese lugar y ya en su mente lo están viendo que está abierto. Entonces, están utilizando esa energía psíquica para que se realice el pensamiento que ellos ya tienen que es ver abierto lo que es el clóset y sacar o meter lo que tenían que meter en ese lugar. Es sorprendente, Priscila. Y además, si te das cuenta, parece que hay un error o una falla en la cámara de video cuando se está acercando a la puerta. Por supuesto. Y también lo que me llama la atención es la naturalidad con la que el chico lo hace. Porque se supone que todos podemos desarrollar lo que era telequinesis. Él lo hace de una manera tan fluida y tan a temprana edad. Es impresionante lo que puede llegar a ser cuando esté más grande, cuando sea más viejo. Y no es el único. Hay más videos que lograron registrar sus padres. Vamos ahora a ver el siguiente. Este pequeño se encontraba en la cocina tomando su desayuno como cualquier niño común y corriente. Pero ahí le sucede algo que es de pensarse. Cabe mencionar que este pequeño no sabía que estaba siendo grabado por una cámara de video. Si se dan cuenta, él actúa completamente normal. Está haciendo sus actividades cotidianas sin saber que alguien lo vigilaba muy de cerca. Observen con atención este video. Es impresionante. ¿No notaron? ¿Cómo pueden explicar esto? Mira, hemos hablado mucho de electromagnetismo y todos los seres humanos somos electromagnetismo. Así como tienes un código genético de ADN, también tienes un código donde viene especificado capacidades especiales. poca gente las desarrolla porque no lo cree. Repito, todo tiene que ver con la fe. Pero lo que estamos viendo ahí es un niño con un campo electromagnético fortísimo que puede atraer cosas de metal y mover lo que él quiera. Esto existe. Es un fenómeno que se llama telequinesis. Hay mucha gente que se asusta porque le prende, le apaga el uso de la televisión. A veces ellos mismos hacen ese movimiento con su mente y se llama psicorragia. La mente está comprobado científicamente que puedes mover cosas no con tus manos, con la mente porque hay una materia muy densa que produce ese tipo de situaciones. Ya hemos escuchado muchísimos casos de este tipo donde hay niños que sin darse cuenta incluso mueven muebles muy pesados. Sí, es ese tipo de evolución que ya traen los niños pero normalmente es cuando ellos sienten la necesidad o la urgencia sobre todo cuando hay alguna emergencia cuando se pone en peligro la vida de uno de sus familiares de sus pequeños hermanos o de sus papás, ¿verdad? Es cuando pueden desarrollar también esas facultades inherentes y las llegan a potencializar de esta forma. Es insólito, ¿no, Priscila? ¿Habías visto algo así? La verdad es que nunca lo había visto. Aquí lo que es muy importante un factor que no se puede olvidar así como la inteligencia o cualquier don si no está bien encausado puede ser algo negativo. Entonces los papás yo creo que tienen que tener mucho cuidado qué tipo de fin o de destino le van a dar a este don que tiene este tipo de niños. Habrá que esperar que es de estos niños que están naciendo día a día. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Es la primera de la noche pero al regresar tenemos todavía mucho que mostrarle en extra normal. En esta ocasión realizamos la investigación en el ex-convento El Carmen. Esto se convirtió en un cuartel mataban a los revolucionarios. No, es cierto que este pasto me da muchísimo miedo. ¿Vos, eh? Estamos solos. ¡La puerta! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué fue eso, qué fue eso, qué fue eso? Muchas gracias por continuar con nosotros en extra normal. ¿Cree usted en los milagros? La pregunta es por lo siguiente. Hay un sitio en Corea en donde supuestamente ocurren milagros atribuidos a una virgen. ¿Quieres saber por qué se lo digo? Vea lo siguiente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que ya fe que muchas veces es la gelada por la cotidianidad de la vida pero que cuando ocurren los milagros es el mismo llamado del ser supremo para que nos reconciliemos con ella. Como los supuestos milagros ocurridos en Nayo, Corea en donde una serie de acontecimientos que en un principio fascinaron a la iglesia es la misma iglesia que con el paso de los años ha interrogado su gracia y mandato de Dios en ellos. Fue un 30 de junio de 1985 en la comunidad de Nayo en la península coreana donde empezaron a ocurrir manifestaciones sobrenaturales que van desde visiones lágrimas en imágenes y supuestos milagros eucarísticos que dejaron al mundo entero boquiabierto y lleno de admiración. Y es que la vidente Julia Kim proveniente de esa región es quien ha sido la intérprete de estas manifestaciones. Ella cuenta que todo empezó cuando del rostro de una estatua de la Virgen María que le pertenecía empezó a brotar un líquido similar a lágrimas pero no solo lágrimas cristalinas sino también de sangre y esto aparentemente ha sucedido en varias ocasiones. Ante estos acontecimientos inmediatamente se tomaron muestras de este líquido y se mandaron a un laboratorio químico para su análisis. Los resultados confirmaron que se trataba de sangre humana. Pero fue el 31 de octubre de 1995 cuando el mismo Papa Juan Pablo II fue testigo de uno de estos supuestos milagros ocurrido durante una visita de Julia y su familia al Vaticano en donde asistieron a una misa en la capilla privada invitados por el propio Papa. Fue precisamente en el momento de la comunión cuando la hostia que recibió Julia tomó la forma de un corazón mostrándose como carne y sangre que significa para los creyentes el cuerpo vivo de Dios. y mirar esas manifestaciones o esos milagros porque tenemos que hablar de un milagro cuando hay una fe de por medio es mirar cuánto Dios quiere que lo apreciemos en las especies del pan del vino en los milagros eucarísticos. Se ha puesto en duda la veracidad de alguno de estos supuestos milagros ya que analizando las presuntas lacrimaciones se llegó a la conclusión de que éstas cesaban siempre que la imagen era colocada en un lugar donde podía ser vigilada por ejemplo el domicilio del párroco de la zona que la tuvo 100 días en su poder. Lo curioso de esto es que las lágrimas brotaban de nuevo supuestamente en cuanto la estatua era de vuelta a casa de Julia. De igual manera el fotógrafo que estuvo a cargo de retratar esta imagen asegura que nunca estuvo presente cuando empezaban a emanar las lágrimas sino que siempre le llamaban cuando la sangre manchaba y al rostro de la estatua. A lo largo del tiempo han querido desmentir dichos sucesos de una u otra manera pero al único al que no han podido llamar o catalogar como fraude es el de la hostia convertida en carne ya que no existe alguien que pueda negar la autenticidad de este suceso y el inexplicable hecho de que al depositarla en la lengua de Julia la sagrada eucaristía se convierta en un bulto sanguinolento y a veces adopta la forma de un corazón y es que ya han sido dos veces las ocasiones en que este supuesto milagro eucarístico ocurre en el Vaticano increíble ¿no lo creo? lo que es evidente es el enriquecimiento ilícito de Julia y su familia su empeño en considerarse una elegida de Dios y su negativa a someterse a la jerarquía de la iglesia han puesto en duda la legitimidad de alguno de estos milagros y el que en verdad provengan de Dios cuando se empieza a lucrar cuando se empieza a buscar intereses monetarios económicos no puede estar Dios ahí no puede estar la mano de Dios ahí sino de gente que se quiere aprovechar y quiere sacar una buena tajada del pastel gran número de acontecimientos religiosos inexplicables como este ocurrido el 12 de junio de 1997 en el que podemos observar como una hostia sagrada sin motivo aparente desciende a los pies de la estatua de la Virgen de la Capilla de Nayu ante la mirada atónita de obispos y padres de la región que nos dejan con la incógnita en torno a reales manifestaciones de la gracia de Dios y de sus mensajes muchas veces la ciencia no puede explicar los acontecimientos religiosos sembrando así la duda o son los mismos actos que con el paso del tiempo van perdiendo credibilidad por ser manejadas y manipuladas por el hombre pero es con nuestro libre albedrío y con nuestro corazón si decidimos creer o no estos son los acontecimientos pero júzgue usted para extra normal Priscila Trejo este es un caso sorprendente y dicen que para Dios no hay imposibles con Sentino si son elementos muy interesantes el psiquismo que tiene esta mujer es muy interesante pues no solamente por lo que se llega a decir de las visiones que tiene sino que también puede llegar a modificar los aspectos que hay en el hétero en este momento la misma materia como puede ser la hostia y llegarla a manifestar en sangre o otro tipo de elemento tipo carne alquimia o truco Octavio mira no podría decirte que esto no sea truco pero bueno se ve el pedazo de carne de la hostia salvo el ritual de la eucaristía es muy fuerte yo no creo que tenga que ver nada con cuestión psíquica cuando ocurre un milagro de fe yo creo que es una manifestación porque esta persona tiene muchísima fe sabe que dios está con ella y que mucha gente que está a su alrededor necesita esta manifestación para volver a creer o tener fe o tener alguna esperanza todo esto que sucede es funciona para eso dios se manifiesta de esta manera para darte esperanza para darte luz para saber que no estás solo y sobre todo lo más importante para que fortalezcas ese vínculo y ese tan sagrado y ese hilo que se llama fe entre la energía divina y los seres humanos así es Octavio dicen que la fe mueve montañas pero usted en casa es quien tiene la mejor opinión la última palabra vamos a hacer una breve pausa comercial pero no se despegue su televisor porque al regresar tenemos todavía mucho que mostrarle en extra normal a regresar personajes famosos de nuestra era han sido involucrados con una extraña especie debido a supuestas evidencias que han puesto en duda su raza humana y más adelante en esta ocasión realizamos la investigación en el ex convento El Carmen mataban a los revolucionarios muchas gracias por continuar con nosotros en extra normal todavía hay mucho contenido que presentarle así es Alberto precisamente los reptilianos se dice que son una raza inteligente de origen extraterrestre que habitan en nuestra tierra es por eso que han ganado importancia en la ficción pero hay quienes aseguran que no nada más en la ficción sino que están más cerca de lo que pensamos personajes famosos de nuestra era han sido involucrados con una extraña especie debido a supuestas evidencias que han puesto en duda a su raza humana y que aunque hoy en día no han sido descubiertos se les ha relacionado al grupo de los llamados reptilianos de quienes se cree son supuestos extraterrestres que han creado grupos secretos en nuestro planeta con el fin de dominarnos y controlar masas si somos un tanto observadores podemos darnos cuenta que algunos artistas famosos muestran públicamente una simbología y misteriosos mensajes a través de sus videos o plasmándolo en sus cuerpos y vestuarios la cantante y actriz Rihanna ha sido señalada como reptiliana ya que en uno de sus videos luce con piel de lagarto y saliendo del agua como si fuera uno de ellos pero también circula esta fotografía en la que es muy visible una extraña inflamación por debajo de la ceja izquierda y que le fue atribuida a su supuesto origen en uno de sus conciertos nos vuelve a mostrar el gusto que tiene por los reptiles mira usted al fondo del escenario ya que entre las luces se pueden apreciar serpientes que aparecen rápidamente en numerosas ocasiones además vea como en otra ocasión la cantante lleva puesto un arete que no resulta un simple adorno pues hace referencia al poderoso símbolo de los Illuminati que se dice es la organización secreta creada por los reptilianos ¿será que Rihanna nos está mandando algún mensaje oculto? también se ha dicho que la actriz estadounidense Angelina Jolie está relacionada con dicha especie de reptiles humanoides vea la siguiente foto después de esto fue marcada como una más de los también llamados de sangre azul y en una entrevista que realizó para una academia de televisión se puede ver como en su rostro resaltan sus venas mucho más de lo normal por lo que también fue juzgada otra de las cantantes involucradas a estos seres es la rapera Nicki Minaj por medio de este video que circula en la red y que causó una supuesta alerta juzgue usted mismo Beyoncé también es incluida en esta selecta lista debido a la gran influencia que tiene dentro del mundo de la música y fue captada en una extraña imagen que da mucho de qué hablar pues además en diversas ocasiones se le ha relacionado con el satanismo parece ser una enorme cicatriz en su cien derecha con figura de escamas pero lo más raro es que nunca antes la había mostrado de Britney Spears se ha dicho que en su video Baby One More Time dejó al descubierto su lengua que aseguran era enorme y de extraña figura pero la disquera al percatarse de ello eliminó dichas imágenes en una de sus presentaciones se abraza al cuello una serpiente pero ¿será solo parte de su espectáculo? también se cree que los guardaespaldas de la familia Obama pertenecen a esta sociedad secreta ponga atención a las siguientes imágenes en las que uno de ellos tiene un raro aspecto que muchos dicen parece ser de alien o reptiliano el fallecido político venezolano Hugo Chávez en repetidas ocasiones se refirió a este grupo oculto como un club de no humanos relacionando a importantes políticos de todo el mundo y en el cual decía que no podía entrar ya que él sí era humano lo que sabe es así hombre hombre humano hombre humano porque hay seres humanos que no tienen forma humana pero no saben yo soy un humano no podemos asegurar si esta raza supuestamente proveniente de Orión realmente está inmiscuida en nuestro planeta pero mientras sea verdad o no hay sucesos que nos mantienen en alerta acerca de su existencia extranormal Cristel Luna ¿serán hipótesis en el aire o una realidad que todavía no estamos preparados para ver acerca de esta raza Octavio? mira se habla de muchas razas y muchas razas extraterrestres que habitaron antes que nosotros esta tierra y se dice que la tierra les pertenecía a ellos yo no sé si eso sea una realidad lo que sí te puedo decir es que estos seres con el transcurso del tiempo con el cambio de vibración se ha hecho más notorio tienen mucho poder y ejercen mucho control a nivel económico a nivel masas en este momento en la tierra y es muy posible que se encuentren no estamos solos en el universo y ya una hipótesis de que el ser humano existe nada más en serio que caería en algo ya risorio en estos tiempos sabemos que hay muchos seres que comparten el universo con nosotros y posiblemente hay una raza no digo que mayor que nosotros en cuanto a otro tipo de cuestiones pero a lo mejor a conocimiento a lo mejor a poder si lo creo y que si están más cerca de lo que nosotros pensamos situación que nunca sabremos y que no podremos comprobar hasta que no veamos a un reptiliano frente a nosotros pero usted tiene la mejor opinión ha llegado el momento de hacer la última pausa de la noche es muy breve y regresamos con la investigación de la semana a regresar en esta ocasión realizamos la investigación en el ex convento el Carmen mataban a los revolucionarios los compañeros que se quedan dicen que los han jalado esta parte me da muchísimo miedo me cambia totalmente la temperatura me sienten como que los siguen incluso han visto sombras o sea la puerta gracias por seguir con nosotros hasta el último bloque de esta emisión de extra normal ha llegado el momento de presentar la investigación de la semana desde Puebla de Los Ángeles ahí estuvo Laura Rivas y mi compañero Ricardo Gómez ellos fueron al ex convento del Carmen un sitio famoso por sus manifestaciones extranormales en esta ocasión realizamos la investigación en el ex convento el Carmen ubicado en el municipio de Atlixco en el estado de Puebla el edificio religioso más importante en su momento esta edificación data del año 1600 y tiene una gran historia en 1853 la reforma terminó con el monasterio posteriormente se convirtió en rastro más adelante en el palacio de justicia y después en el año de 1906 en cárcel y ahí cuando vino la revolución de la época de Don Porfirio esto se convirtió en un cuartel entonces aquí lo que hacían es que mataban a los revolucionarios los colgaban y pues se ha dicho que hay muchísima muchísima actividad aquí y también que en tiempos de la remodelación encontraron efectos empotrados en la pared se dice que eran de hijos de supuestamente de los ricos y de hijas de los ricos según que cuando salían embarazadas las metían acá de lo que la gente platica es que cuando caminas por aquí ya sea los veladores han dicho que andan caminando y sienten como que los siguen incluso han visto sombras y este bueno yo he experimentado la verdad que luego vengo por aquí se siente como un escalofrío o sea muy extraño en la entrada en la banda que está ahí o a veces los compañeros que se quedan dicen que los han jalado y han amanecido hasta medio patio o sea que los jalan muy fuerte o sea como si alguien los subiera arrastrando cuando despiertan ya están hasta medio patio todo indicaba que iba a ser una noche muy interesante desde la entrada Laura Rivas nos hizo saber que las energías estaban plasmadas en las paredes esa es esa cara ya la vista si, si, si la cara es perfecta y este como un animal ajá pero como un animal también si si es como un animal perfecto se ven los ojos y la nariz pero el ojo el ojo izquierdo se ve que está enojado y es el justo del lugar si tú te fijas en el lugar desde la entrada hay espíritus manifestados y plasmados en la ahí hay uno ese es venévolo justo donde termina el triángulo estos triángulos tienen de protección en donde termina este ángulo en la parte de ahí hay un espíritu y es como benévolo no es tan malo está en el lado blanco hay símbolos esotéricos en todo el edificio es un edificio carmelo las monjas del carmelo generalmente son de claustro y el carmelo tiene vocaciones muy fuertes posteriormente decidimos entrar al lugar con mucho respeto y con el temor de que iba a ser una noche de fuertes manifestaciones lo primero con lo que nos encontramos fueron las celdas penitenciarias y todavía no entramos estamos ya adentrando me siente que esta parte me da muchísimo miedo sí, ¿no? esta parte es lo que te decía de la celda de la persona que está sentada como viéndonos con un cigarro en la mano este es el que comentabas sí ahí está ese es el que lo que vimos también afuera como nos comentas que está ahí pasos en el pasillo escucho y se ve como que están cuchichando esas son las celdas las celdas penitenciarias shhh 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 ¿vos es? estamos solos pero fuertísimo como si estuvieran complicando aquí como si estuvieran si se escuchan como pero se ve como un rezo de cura sí ¿qué hora es? me puedes decir ¿pueden tomar la hora por favor? ya son casi la una de la mañana a la una de la mañana en los momentos carmelos ¿sus? ahí está marcando como si estuvieran campanas 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 como si estuvieran rezando pero hoy estamos completamente solos precisamente casi la una de la mañana y es hora cero cada que nos estamos adentrando se siente muy diferente en el ambiente son muchas las celdas aquí se dice que las personas las encerraban Laura para hacer penitencia ¿no? y las que venían embarazadas las que no cumplían con con todo lo que se requería porque ser monja claustro es muy muy fuerte pero yo te digo que hay mucho dolor aquí esas lámparas ahí se ve gente colgada y sabes que me comentaron precisamente que bueno que comentas porque hace rato que llegamos nos dijeron que había una viga ahí y era donde ahorcaban a las personas después nos dirigimos al segundo nivel donde se encontraban anteriormente las habitaciones de los carmelitas probablemente la zona donde se genera la mayor actividad paranormal entonces es algo muy interesante ya lo estamos subiendo al segundo nivel y se sienta que cambia totalmente la temperatura mira si ves esta pared no sé que sea lo que lo que está escurriendo silencio 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 como si se estuviera quejando a alguien, como si no estuviera también a gusto con nuestra presencia, como si, que extraño estuvo ese sonido, y de verdad, sí, exacto, como si estuviera, como si nos estuviera diciendo que nos vayamos, como si no estuviera a gusto con nuestra presencia, y sí, cambia totalmente, de verdad, la temperatura aquí, ¿eh? Es como la campana, eso es lo que me atrae mucho, el sonido de la, de la campana, ¿qué? Cuidado, ya estamos en el patio, son la una de la mañana, un poquito más de la una, y se empiezan a escuchar esos pasos que comentabas, precisamente, que es cuando salían. Yo creo que, no, vamos a ver de este lado, que eran las, las habitaciones, de este, a un lado está la, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ¿qué fue?, ¿qué?, de este lado, ¿eh?, de este lado, ¿escuchaste?, no sé si fue por, de este lado, ahí, precisamente, donde tienes la luz, son las, las celdas, ¿eh?, como una reja, como si alguien tratara de, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, ¿eso?, ¿más de la una de la mañana?, ven, 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 ven los brazos, ¿eh?, Se están escuchando en todo Laura, en todos los Los cuartos, las habitaciones Allí, ahí, ahí ¿Viste? ¿Viste? ¿Lo tienes? ¿Viste la ventana? Sí Como si alguien hubiera pasado ahí No, pero se cerró la ventana Ábrela Lo capté de ese lado, ¿eh? Hay una Sí, hay de ese lado En esa pequeña ventana Es donde se está En esa pequeña ventana Es donde se está Donde se vio hasta como sombra Ahí, ahí, ahí ¿Lo vio? ¿Lo vi? ¿Lo vi? Ahí está ¿Otra vez? ¿Esa ventana? ¿Vamos de ese lado? No sé si Después de los Estos extraños acontecimientos Las entidades comenzaron a representarse De manera más agresiva Definitivamente no estábamos solos Y lo que ahí estuviese Quería darnos una señal de su existencia Esto es una parte muy antigua Pero aquí como que se encuentran los El viento con la Con la antigüedad Y las energías Exactamente Los vivos con los muertos ¿Hay alguien aquí? Ahí Ahí Está ahí haciendo interferencia El foco Está haciendo interferencia Está haciendo interferencia Ve, 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 ve Ve, foco, foco, foco Aquí, rápido, rápido Pregunté si había alguien aquí Mira, 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 mira Ve la luz, la luz Ya, ya, ya se apagó Ya se apagó Ahí está ¿Estás aquí? Sí, sí, sí Mira, mira Es forma de contestar Eso que Ahí se apaga Apaga la luz Apaga la luz Estás aquí Sí Más fuerte Qué extraño Eso Está haciendo esa interferencia ¿Eh? ¿Se fue el munido del audio? ¿El aura? Está haciendo interferencia Tu micrófono Ahí 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 Está haciendo interferencia Tu Otra No, no, no Ricardo, no, no ¿Qué es eso? Está haciendo esa interferencia Qué extraño ¿Ven? No, el micro Ahí sí Ahí está, ya se apagó ¿Escuchaste? Como un lamento, como Ya se apagó, se apagó Ya Esa interferencia, ¿qué? Vuelve a hacerlo Y sí, escucha ¿Ya estoy otra vez? ¿Ya regresó el audio de el aura? ¿Sí? ¿Esa interferencia? O sea, empezó a fallar el equipo En el momento que también hizo interferencia Eso como que ¿Pero qué es el audio de este? Como que esa interferencia también involucró a nuestro equipo Exactamente Precisamente en esta zona donde sentíamos como esta temperatura ¿Te fijas siempre en los lugares donde hay manifestaciones? La luz Se empieza a bajar a su ley Pues a mucha gente que nos pueda ver ahorita en sus casas Ricardo Puede ¿Esa puerta? ¿Esa puerta? ¿La luz se movió? Sí ¿Alguien la tiene? Esa puerta la dejamos entreabierta, ¿eh? ¿Viste ahí algo de ahora? A ver, sí Yo escuché Escuché La voy a dejar así Hasta para atrás Apaguen la luz Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Mira, mira sus pies No se entiende Yo se entiende Pero vea el lodo Sí La puerta La puerta otra vez La puerta, la puerta Mira, mira esto ¿En qué está aquí? ¿Qué es eso? Como de rata, ¿eh? Como lodo, como larvas Algo que trae mucho lodo Y es ahí donde te tropezaste Sí Ahí, ¿ven de ese lado? ¿O te aventaron? No, no, no Sentí como que en el momento que te dejiste de la puerta Ahí va la puerta Ya que me sentí como que Eran más de las 3 de la mañana Y para ese entonces los micrófonos captaban mucha interferencia Es por eso que decidimos terminar la investigación en aquel lugar enigmático Para Extranormal Ricardo Gómez Un lugar encantador Un lugar maravilloso Pero que por las noches Cambia su faceta Y nos muestra ese lado oscuro Lleno de fenómenos paranormales con sentido Sí, Beto, es muy curioso que gran parte de los fenómenos que estuvimos percibiendo Se debe también a ese apego, a ese servicio que tuvieron las hermanas Carmelitas Mientras estuvieron ahí Y que trascendieron después de la muerte Y siguen ahí en ese claustro Y todavía se siguen percibiendo todos esos fenómenos Esos rezos y esos movimientos de energía Ahora, esta orden, los Carmelitas Dicen que son una orden mística Una orden llena de secretos Sí, es una orden llena de secretos Eso es bien sabido por mucha gente Pero te voy a decir algo Toda esa energía que queda implícita de fe Toda esa energía que también queda implícita de dolor Porque cuando te abandonas y abandonas tu vida Al claustro Abandonas tu vida de lo que está afuera Y te dedicas a hacer oración Te dedicas a hacer eso Como dice Constantino Toda esa fuerza se queda en ese lugar Se queda entronizada en ese espacio No sé cuánto tiempo Pero lo que sí te puedo decir Es que fue una noche muy fuerte Y que hubo muchísimas manifestaciones Algunas muy fuertes Otras no tan impresionantes Pero también pudieron dañar al equipo Muy bien, bueno pues Hasta ahí dejamos esta investigación terrorífica De la semana allá en Puebla No nos queda más que agradecer al panel Que nos acompañó en esta noche Constantino Jiménez, muchas gracias Muchas gracias a ti Beto Gracias a cada uno de ustedes Buenas noches, paz profunda Octavio Lizondo, muchísimas gracias No hombre, al contrario Muchas gracias a ustedes Y bendiciones a todos en su casa Priscila Trejo, buenas noches Buenas noches, que tengan una noche llena de luz Y nos vemos el siguiente domingo Y muchas gracias a usted por el favor de su compañía Hasta la última parte de esta emisión de Extra Normal Nos vemos la próxima semana El próximo domingo Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!